¡Chicos, chicos! ¿Sabéis lo que nos pasó a Sofía y a mí el otro día? ¿Qué os pasó? Nadie me acompañaba empujando mi silla por el bosque en frente de mi casa. Íbamos caminando aprovechando esta bonita época del año cuando vimos un montón de pájaros revoloteando y empezamos a oír ruidos y olor a quemado. ¿Y sabéis qué era? ¿Qué? Era gente talando árboles y dejaban los restos de madera tirados por el suelo. No podíamos creer que estuvieran haciendo ese daño al medio ambiente. Y además, ahora los pájaros están haciendo sus nidos ahí. Lo vi en internet. Ya sé lo que podemos hacer. Construiremos miles de casitas con estos restos para que los pájaros tengan nuevos hogares. Conozco una aplicación con la que podemos diseñarlas. ¡Genial! Empezaré dibujando algunas ideas en mi cuaderno. No entiendo este consumo irresponsable de árboles y dejar los restos aquí. Pero ahora lo importante es ayudar a las aves. ¿Qué más se os ocurre? Yo compondré un rap muy suave para tranquilizarles. Yo conseguiré más gente para que nos ayuden a recoger toda esa madera tirada. Y yo iré al súper a por comida de pájaros y semillas para replantar la zona. ¡Adelante! Muy bien equipo, hemos conseguido ayudar al medio ambiente. Gracias a nuestra acción, toda la ciudad se ha concienciado y ya no habrá más talas descontroladas. Las casetas han sido todo un éxito. Tanto que hasta nos han comprado algunas para otros bosques. Ahora podemos utilizar este dinero para seguir reforestando el bosque. Los modelos actuales de producción y consumo están agotando los recursos naturales y dañando los ecosistemas. Nuestro planeta ya está sufriendo las consecuencias. Debemos tomar acción para que nuestras generaciones futuras tengan una oportunidad. Apostando por modelos de producción sostenibles y manteniendo un consumo responsable. ¡Gracias!